2016, dos formatos, torneíto, harto en el canal, son varias cosas, bastantes, bastantes cosas, subimos muchos videos, yo creo que este año fue el año donde más empeño le puse al canal, porque se notó igual la cantidad de suscriptores que hubo en el canal, o sea, publicamos, creo que partimos el año como con 3000 creo, y ahora somos casi 7000, bueno, estuvimos casi, pero bueno, mi flojera es más fuerte Tuvimos muchas cosas, o sea, fuimos a varios torneos, por ejemplo, fuimos a la YC Chile, donde conocí a varias personas que seguían el canal, yo ahora obviamente, son mendocinos, los cuales ahora tengo en Facebook, que son muy buenos, la verdad Tuvimos un trato con DeVir, o sea, tengo convenio con DeVir, lo cual es bastante bueno, ahora también estoy con un trato con TSG Pirate, también eso es bastante bueno Y esto es como un cadastro del 2016, porque la verdad es que fue bastante, bastante interesante, bastante largo, no les puedo decir, yo que siempre, que siempre les digo, que gracias por, gracias a todos los que siguen el canal, a los que apoyan el proyecto, a los que le dan like a los videos, a los que dan dislike creo a los videos, a los que reproducen los videos, a los que comentan, a los que siguen la fanpage, a los que siguen en Twitter, en Instagram A todos, a todos, a todos, gracias a mis amigos, a todos los canales que también me apoyan, etcétera, etcétera, etcétera Este año también vimos surgir a dos canales, por ejemplo, uno es El Rincón del Dulista y el otro es El Sexo de Manifiestate, a los amigos míos, a Rick siempre lo ha apoyado, a Alberto también lo ha empezado a apoyar Bueno, no lo conocía desde el inicio, para qué vamos a mentir, pero bueno, cuál es el motivo de este video, es que es el último video del año y como nunca, casi nunca les mando saludos a los de la fanpage Hoy día vamos a hacer la sección, hice un post, que yo creo que te habrán visto, de que iba a mandárselo a todos los que comentaran y se pasaron de lanza, pues chicos 179 comentarios, bueno, y voy a tener que decirlo todo Así que, comenzando con el video, le mando un saludo a lo que es A Diego Flores, a lo que es Fabián Ramírez Díaz, a lo que es Nicolás Hende, Reyes Bruna, Nicolás Moyo Benavides, Cristian Vixoros, a Nicolás Gómez, a Jace, a Juan Gutiérrez, a Claudio Venegas Rivera, a Brian Walsh, a Gerardo Sobeo Contreras, a Nicolás Poblete, a Sebastián Dace, González Olmos, a Fabián Caballero, a Rodrigo Cortés, a Vicente Verdugo, a Alfonso Garay, a Cindy Scorza, a Juan Palo de Arquevir, a Álvaro Muñoz, a Nicolás Ignacio Prieto Herrera, a Gabriel Bustamantes, a Karim Valverde, a Rencoret, a Leo Ríos, a Pablo Valsbaz, a Adrián Santillas, a Andrés Barros, a Mirko Andrés, a lo que es Iván Gutiérrez, a Alestán Grown, a Júbel Pasezgarida, a Claudio Ulloa, a Salinas, son muchos saludos compadres, Pedro Gamboa, a Donis Pérez, Marco Carvajal, Renacos, Rayder Ruiz, Leo García, a Matías Patricio Moreno, a Andrés Marmar de Meautowatch, a Donis Pérez, Joel Zamora, Felipe Lucero Muñoz, que es mi amigo y obviamente a todos mis amigos que son los de Real, a Camilo Pasten, que ahí sí le tengo que mandar un solo especial porque también trabaja en la fanpage, a Alejandro Bernado, Mariale, a David Guárdales Guerrero, a Jordi Sifuentes, Kelber Contreras, Jonathan Torres, Daniel Morimar, Pablo Marcelo Manido, Miguel Pérez García, Alec Renjifo, Rafael Gavida, Abraham Yukihira, ¿qué? ¿por qué te pegué ahí así? Al menos tú decís tan feo que es así, Ángel Enrique Martínez Castro, Robin Durán, Robin Durán de nuevo, ¿por qué dos veces? Emilio Sandoval, Francisco Molina, Javier López Jiménez, Hay Tortillas, Alexis Marino, Ostrowski, Oscar Vargas, Lisandro León, Sargora, Jorge Santo, Daniel Eduardo, Javier Iván, Sebastián Fajardo, Marcos Sánchez, Daniel Montes, Javier Catalán, Alsoni, una marca, Bayón Sánchez, Felipe López, G.T. Paul, Josep Tepe, Francisco Molina, Hachi López, Renato Rebolledo, Ebertito Aguiles, Luis Manolo Rodríguez Medina, Ale Balbatrosa, Mauricio Rivera Lauza, Tochi Torima, Senchu, Fabian FMF, Alien, Bustamante Salgado, Ronaldo, Jaime Arrestrosa, Diego Veranudo, Álvaro Albornoz, Joron Trull, Felipe Soto, Fabricio González, Ayosem Beltrán, José Reyes Leayola, José Antonio Salgado, Molina, Benjamín Naranjo, Trax Loquendero, Trax Loquendero, José Antonio Salgado Molina, Felipe Contreras, a Janzo Melgarrejo, a Rodrigo Hernández, José Manuel Ruiz, Bastián Castañeda, Hugo Luna, Mugen Keiva, Israel Miranda, Leo Tello, Joaquín Kimura, Jairo Esteban, Fancy Ray Rivera, Fabián Navarres, Marco Beltrán, Brian Osorio, Gabriel Rodríguez, Sebastián Moreno, Hipólito Morales, Camislayer, Ignacio Hernández, el es hardcore, Danilo Boya Vergara, Lucas Gómez, Leonardo de la Fuente, Jaico Reus, HD, Uriel Sánchez, Dian Crespo, Enzo Cerda, Bastián Villaparedes, estoy cansado, Pablo de Torres, Cristian Reyes, Héctor Fallo Gallego, Escudero, Leva Riguera, Sepúlveda, Giovanni Amarada Villanueva, Felipe Álvarez, Johnny Patricio, Suárez Cabareño, Daniel Paigo, Sebastián Galas Esteber, Ángel Zuncozul, Diego Ignacio, Jibari Kiyoya, Yu-Gi-Oh Yu-Gi, Vicente Estrema Montiel, Joseph Andrew, Ángel Pérez González, De Villameyolis, Erickson Fernández Reyes Martínez, Sebastián, Jorge Alberto, Cristian Rojas, Iván Polomino, Carlos González, Wilton Jaramínez, Casalí, Endraz Villalba, Lea, Dilan Domínguez, Yamil Mantes y Luis Eduardo Armenta Jaimes. Ay, sí, sin olvidar a mi novia, que le mando un saludo, un beso también, que la amo mucho. Y chicos, sí, voy a estar, para los que no me creen, y tengo que decirlo en video para que me crean lo más probable, yo voy a ir a México, voy a estar en México desde el 13 de enero hasta el 19 de febrero. Mi vuelo en Chile lo tengo a las 12, el 12 de enero, y llego a Chile el 20 de febrero. Voy a estar en el regional del DF el 14, así que si me quieren ver o quieren ir, vayan, no lo estoy obligando tampoco, y si no me saludan tampoco me voy a enojar, ¿cachai? Y también creo que voy a jugar un regional en Coaxa, en el estado de Veracruz, creo que va a haber uno, no estoy muy seguro, no he visto información, y creo que es antes del 20 de febrero. También voy a jugar un Yu-Gi-Oh! Day, uno de esos, lo más probable, no voy a pasar mucho tiempo en las tiendas, igual el canal va a estar activo, voy a intentar hacerlo más activo. Lo más probable es que suba puros vlogs, porque es mucho más fácil para mí, estando en otro país, sin gente que me pueda prestar los mazos. Lo más probable es que también abra un Patreon, porque es muy difícil a veces para mí conseguirme algunas cartas que me faltan, y a veces no tener X cartas me detiene a ser un mazo, porque yo les quiero mostrar el mazo como debe estar, full, full force, ¿cachai? Y también a veces no tengo cámara, porque las cámaras que tengo son prestadas, a veces tampoco el micrófono que tenía era prestado, y lo ideal es tener igual las cosas para el canal, para que ustedes tengan un contenido HD, mejor contenido, y eso, más información sobre Patreon van a tener, pero atentos. Y eso chicos, el 2007 se viene con todo, mandé muchos saludos, demasiados, la verdad, demasiados, y ¿por qué? Porque nunca les mandaba saludos a los de la página, siempre a mis amigos, la verdad, así que les debía un montón de saludos, así que no es un castigo, me gusta mandar saludos, la verdad, para que no vean que no cumplo, fueron muchos, fue bastante tiempo muerto en saludos, bueno. Y para que vean que cumplo, porque fueron muchos saludos, así que hasta aquí el video chicos, sé que duró mucho para hacer un video de agradecimiento y saludos, pero ceró mucho, bueno, ya. Hasta aquí el video recuerden contar, suscribirse, darle a like al video, mis redes sociales están saliendo lo que es la outro, que va a salir un poquito más, sigan los canales recomendados que están en mi casilla recomendados, eso ha sido todo, adiós. Música ¡Suscríbete!